buenos días hoy te voy a mostrar cómo compartir el internet o mejor dicho wifi en huawei mate pad 11 para hacerlo tenemos que abrir la aplicación ajustes y buscamos a redes móviles aquí como podéis ver aparece compartir internet pulsamos la pestaña y pues si tenemos si ya tenemos una zona wifi pues podemos activarlo si no tenéis zona wifi pues eso no va a funcionar y pulsamos aquí y para activar compartir de internet hay que pulsar aquí y es todo pero otras personas van a necesitar una contraseña o el nombre de vuestro dispositivo pues cómo encontrarlo pulsamos aquí configurar puente wifi y como podéis ver aparece el nombre del dispositivo lo podemos cambiar y también aparece contraseña también podemos cambiarla y guardamos es todo ya funciona muchísimas gracias por ver el vídeo y y y y y y